Ande caer piedras negras cuando algún día me muera con mi guitarra y sus ojos atrapesando mis venas que ande bailar rosas blancas en los parrios de una estrella en los parrios de una estrella será mi azul bienvenida y en el reír de las brujas y en el bailar con las risas y al devolverse cenizas las musas que hoy me cobijan y piensen de andar llorando cuando tenga que ausentarme no hay de aquel que no eche coplas para mis pasos cerrarle llega en la noche con vino a que la muerte resbale ganas de estar falleciendo en todo lo que he tenido en la vida que me llama como la noche a los grillos que se mueran los caidores que devuelvan lo vivido que me ven con leña vieja no vayan a andar achando los palos verdes respiran no las anden achiciando llegué con fuego de coplas los sucos que hoy voy centrando si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo digo que aún no estoy listo me falta muy muchos vinos si hoy tengo un cielo de amigos la tierra es mi paraíso si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días cuando apariencia y sonrisa se va a traer un falte en vino con la baraja encendida ganas de andar falleciendo tengo nunca tenido en la vida que me llama como la noche a los grillos que se mueran los caidores que devuelvan lo vivido